Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública detuvieron a tres sujetos como presuntos responsables de cometer un asalto en una estación de combustible ubicada cerca de Dominical en el Cantón de Osa. Según informes policiales, los involucrados en el ilícito viajaban en un vehículo color verde, por lo que se implementó todo un dispositivo policial para poder dar con el automotor, el cual tuvo resultados positivos cuando los agentes del GAO divisaron el carro a gran velocidad y le dieron persecución hasta detenerlo frente al cementerio de Quepos. En el sitio se detuvo a tres hombres de apellidos Ramírez Murillo, González González y Murillo González, a quienes se les ubicó dinero, dólares y un celular que al parecer fue robado en la gasolinera. Los detenidos fueron llevados hasta la Fiscalía, donde según reportes de la policía se les impuso tres meses de prisión preventiva. La Fuerza Pública mantiene constante vigilancia en toda esta zona con el fin de minimizar los delitos que se puedan presentar y garantizar la seguridad de los ciudadanos.